Bien hallado lechonazos, hoy os traigo un nuevo mod, una sorpresita navideña, que bueno, es algo distinto a lo habitual en Mountain Blade Warband, y está basado en la navidad, en la navidad, pero no una navidad cualquiera, no, 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 en las famosas guerras del polo norte del siglo XIII, ojo, ojo ahí, ojo al dato, eh. Este mod, que bueno, lo podéis descargar ahí en el link de la descripción, en caballerosdecalradia.net, pues nos permite manejar tres facciones, uno son los, como veréis ahora, bueno, mejor, vamos a ir viéndolo y os lo voy contando, no quiero ir adelantando nada. Eso sí, las imágenes son de una calidad, vamos, es tremenda. A ver, eh, tú estás ahora formando parte de una épica, eh, eso, revuelta, en la que verás tres facciones, en, que lucharán en la guerra, en la tierra de Luslia. Luslia. Tenemos a los árboles, que una vez estaban dormidos en sus bosques, pero ahora despertaron con la misión de expulsar a los invasores. Después tenemos a los hombres de nieve, estas criaturas que una vez fueron amigables y juguetonas durante años y años, pero fueron torturados hasta que perdieron su alma y se volvieron crueles. Ahora quieren tomar Luslia, un antiguo país del polo norte, como suyo. Por último, tenemos a los santas, los hombres de North Polia, que una vez vivieron haciendo felices a los niños, pero después, eh, derrotaron, eh, derrotaron a los elfos en la batalla de Hastinlins, no confundir con Hastins, Hastinlins. Hastinlins. Eh, comenzaron a construir su casa para luchar contra los hombres de nieve y hacerlos esclavos. Bien, ¿con qué facción nos quedaremos? Pues bien, tenemos esas tres facciones, podemos ser santas, árboles, hombres de nieve. Yo me voy a quedar con hombres de nieve. A ver, bien, eh, has venido hace tiempo, tu padre fue un... Soy un hombre de nieve, no tengo papá. Es lógico. Bien, tú estás en Luslia, en la Tierra de Luz, ¿qué tipo de personaje eres? ¿Una cáscara de nuez a la que le gusta matar? ¿Una criatura gentil que quiera brazos? ¿Un explorador? Eh, un gus, no sé qué es. Bueno, vamos, hay tonto, así que tampoco puede ser algo raro. Y un tonto hambriento, eh, es un tonto vagabundo. Pues me voy a quedar con una gentil criatura que quiere abrazos. O no es mono. Bien, pues nada, vamos a lío, elegimos nuestro banner. ¿Veis aquí los santas sexys? Los hombres de nieve desalumados. Este está bien, pero bueno, este mismo, por ejemplo. Vamos a elegir los atributos, por ejemplo, aquí, aquí. Y, venga. Liderazgo a tope, por supuesto. Todos sabemos el famoso liderazgo de los hombres de nieve. Eh, potencia de lanzamiento. Ahora veréis por qué. Porque tenemos una habilidad alta aquí. Y, bueno, esto... Nada, ya está. El hombre, pues, eh, Frostist. De que los... Ojos... Lo pongo así por temas de copyright. Frostist de Kellogg's. Vale, ya está. Pues muy bien, venga, a divertirse. Y este es Lushlia, el antiguo país del polo norte. En el que lucharon estos tres bandos. Aquí en blanco los hombres de nieve. En naranja los santas sexys. Se llaman así, eh, no me lo estoy inventando. Se llaman así las facciones. Y aquí los tremendos árboles. En azul. Y, bien, ¿qué tipo de ejército tenemos? Pues, como veis aquí, estamos nosotros. Frostist de Kellogg's. Havok, que es nuestro fiel lugar teniente. Eh, los mini hombres de nieve. Que son la unidad más básica. Y podemos reclutar yetis también. ¿Cómo reclutamos? A ver, los hombres de nieve, ¿cómo reclutamos? Pues muy fácil. ¿Pensáis pagar por un hombre de nieve? No. Se acampa, simplemente. Recultamos aquí unas tropas y las construimos con nieve. Como es lógico. Bueno, nada. Construimos, por ejemplo, tres. También podemos tener a yetis. Tardan unas horitas más. Está ahora mismo construyendo. Ya está. Ya hemos construido esos tres hombres de nieve. Y vamos a movernos. A ver si encontramos algo por aquí. Vamos a dirigirnos a una de las ciudades. Los hombres de nieve. Bueno, aquí dice. Después de consultar tal. Goomdrops ha decidido conferir el mariscal al Frosty Hodge. Muy bien. No sabemos ni quién es, pero bueno. Y bueno. ¿Qué podemos hacer aquí? Ir a la casa de los lores y tal. Esto no está completo. O sea, te lo dicen aquí. No lo hagas, hombre. No está completo. No es un mod que sigue en desarrollo. Pero bueno. Yo creo que se ha quedado hasta hace tiempo. Pero para echarnos unas partidillas ahora en navidades. Para hacer un poco de moñas. Pues no está mal. Por eso os lo enseño, básicamente. Esta sería... ¡Hueva! La casa de los hombres de nieve. Bien. Este es Frosty Tockels. Yo soy Frosty de Tockels. Vasallo de los hombres de nieve desalmados. Y señor de tal... Y bail... Caliud... Anda, que bien. Allí que... Que bien, oye. No hay nada de interés. Pues no vamos. Bueno, pues aquí vamos a tener una batallita. Con los antasexys. Son 66. Y nosotros vamos un poquito en bragas, la verdad. Tenemos todo unidades iniciales. Y bueno, somos menos. Pero bueno. Os lo voy a enseñar. Para que veáis como es la batalla y de que armas estamos provistos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! El Santa Sexy. Muy bien. Lucharemos. Es que son santas sexys. Carguemos contra el enemigo. Bien. Pues los hombres de nieve... Estamos equipados con polas de nieve. Ese es el yeti que tenemos. Que podemos reclutar más. Pero bueno. Hemos estado haciendo el su normal. Vamos a ponernos así en formación. Eso. Los hombres de nieve son... Digamos, tienen una armadura floja. Porque obviamente están hechos de nieve. Y atacan a distancia. Los santas, como veis, vienen a caballo o en a trineo. ¡Toma! Ahí va. Y le doy al yeti. Aguantad mis fieles muñecos. ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! ¡Toma! 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 ¡Vaya palitas me van a pegar! ¡Madre mía! ¡Vaya palitas! ¡Vaya palitas! ¡Madre mía! ¡Cargad! ¡Cargad! ¡Vaya palitas! ¡Oh! Me han matado a ver... ¡Tos santas sexys son demasiado fuertes! Ya veis, solo hemos matado a uno. Déjalo, vámonos. Vámonos. Vámonos, por Dios. Vale, ya no nos pilla. Vamos a rearmarnos. Y se van a enterar a estos santas. No voy a vengar. Bien, pues nada Estás un ratillo ahí Mejorando el ejército Reclutando bolas de nieve Y vamos a ver si nos podemos vengar De estos malditos santas Tenemos un buen ejército Pero yo no sé qué tal lo tendrán ellos Santa Pogan Te vas a enterar Que desagradable Que desagradable Vamos a ver Altenamos la posición Vamos a intentar subir aquí A la colina Y a ver qué tal se nos da Vale A ver por dónde van Están lejos Vamos a intentar llegar aquí A esta colina Y a mantener la posición Madre mía, vaya ejército Va a estar difícil La cosa Bueno, a ver qué tal Bueno, bueno Que tienen escopetas Mientras vaya dando a gente No está mal Me quedo ahí al caballo Los primeros momentos de tensión Nadie Nadie carga Nadie Ya cargan, ya cargan, ya cargan, ay que nervios, ay que nervios, venga, a la carga. Uff. Uf, madre mía, vaya bolas de nieve Tiran por ahí Qué masaje, sí, sí, parece que está Madre mía, me hemos ganado No me lo creo Esto está ganado ya Mira qué bazoca Madre mía Esto ya está hecho Mira, hemos salvado la Navidad De estos malditos Estas sexys Se mueve solo el caballero Ay, se pensaban que iban A hacer algo contra nosotros Bueno Pues esto es el mod, básicamente Tiene así un mod de campaña muy extenso Es para echar un ratillo Para desconectar un poco Probar algo nuevo Para estos días Que viene muy bien Y poco más tiene La verdad no tiene sin misiones Ni nada No tiene muchos señores Ni reyes Así que básicamente Es eso Intentar conquistar el territorio enemigo Y poco más Así que bueno Espero que os haya gustado Elegid vuestro bando Elegid vuestro bando Y nada Espero que os guste Ya sabéis La descripción ahí abajo Y... La descripción y el link de descarga Lo tenéis ahí abajo Si queréis probarlo Así que bueno Un saludo Y feliz Navidad lechonazos Y feliz Navidad lechonazos ¡Gracias!